hola bienvenidas a mi canal vamos a continuar realizando nuestro llavero de girasol tejido a crochet continuamos ya tenemos listo nuestro girasol en la parte de arriba ahora vamos a realizar lo que es el tallito y nuestra hoja vamos a tomar nuestra hebra de color verde vamos a realizar un anillo mágico y en nuestro anillo mágico vamos a realizar ocho puntos bajos realiza una cadena 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora cierro mi anillo mágico que nos quede bien cerradito y continúo mi segunda vuelta y todas las demás de aquí delante vamos a tejer los 8 puntos bajos 1 2 4 5 6 7 y 8 y ahí en adelante todas las vueltas llevan los 8 puntos bajos hasta no les voy a decir cuántas vueltas son se las voy a dar en centímetros cuando tengamos 7 centímetros y medio casi los 7 centímetros y medio cierto ahí ya no vamos a realizar más vueltas y haremos lo siguiente vamos a darle vuelta de esta forma y vamos a tejer ambos lados como son ocho puntos bajos tejiendo ambos lados nos deben de quedar cuatro puntos bajos con esta hebrita como la siguiente y realiza un punto bajo sería 1 1 3 y 4 hago una cadenita y cortamos dejando una hebra larguita listo ya corté y jalamos vamos a realizar lo siguiente vamos a tomar nuestro girasol por la parte de atrás esta es por donde va a ir nuestra gollita vamos a pegar nuestro tallito a nuestro girasol que vamos a realizar vamos a contar un 2 en la segunda vuelta hacia arribita pongo así mi tallo meto mi aguja si ustedes lo quieren realizar con aguja lanera perfecto y voy a sacar mi hilo 1 2 3 2 y 4 es para que nos quede más seguro nuestro tallo a nuestro girasol voy a esconder la hebra 3 2 y voy a hacer un nudo para asegurar que nuestro tallo no se va a salir voy a cortar si ustedes lo quieren realizar con una aguja lanera perfecto no hay problema es una forma más rápida como nos debe quedar algo así listo yo para darle más seguridad y no me quede así voy a aplicar un poquito de silicona en esta parte es un poquitico y en este pétalo para que se una a nuestra flor no se nos abra mucho miren como nos queda dejamos que pegue muy bien y ahora vamos a realizar nuestras hojitas voy a coger mi hebra de color verde y voy a hacer un nodito realizando mi cadenita y voy a realizar 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 la primera me la salto paso a la segunda y hago un punto bajo en la siguiente un medio punto en la siguiente un punto alto en la siguiente un punto alto triple saco 1 2 y 3 nuevamente saco 1 2 y 3 nuevamente saco 1 2 y 3 1 2 y 3 fueron 3 puntos altos triples nuevamente hago un punto alto un medio punto alto un medio punto alto y un punto bajo voy a realizar una cadenita ahí mismo donde dice mi último punto bajo voy a realizar otro punto bajo nuevamente repito lo mismo que dice por acá en este lado ya hice mi punto bajo mi punto bajo perdón en la siguiente voy a hacer un punto medio alto en la siguiente un punto alto 1 2 y 3 nos debe quedar algo así en el siguiente un punto alto ahí mismo voy escondiendo mi hebrito no en el siguiente un medio punto alto y en el último un punto bajo y acá en mi primer punto bajo voy a hacer un punto deslizado hago una cadenita y cortamos dejamos un poquitico de la larga la hebrita ya corte y nuestra hojita nos debe quedar así debemos realizar dos de dos hojitas tienen que ser dos hojitas disculpen las motos deben ser dos hojitas las que debemos realizar lo siguiente que vamos a realizar es para añadir el nombre a nuestro ya haber personalizado hice un estilo cordoncito anchito que voy a hacer voy a tomar mi hebra blanca mi hilo blanco como mi metro y voy a hacer del largo de 12 centímetros del largo de 12 centímetros y voy a ir y volver voy a hacer 36 veces hasta que tenga mis 36 veces voy a ir y volver para que me quede algo así cuando ya tenga listo este voy a tomar otra hebra blanca voy a meterla por el medio voy a hacer un nudo y voy a apretar muy bien apretamos bien jalamos duro para que nos quede bien seguro listo nos tiene que quedar algo así ahora tomo otra hebrita larga del largo que ustedes deseen no tampoco tiene que ser demasiado larga vamos a poner así nuestro composito o como ustedes le llamen y vamos a un tamaño así vamos a que no nos quede tan abajo sino que nos quede un poquitico más arriba para que se nos vea algo así y vamos a doblar acá y vamos a hacer algo así también vamos a apretar le vamos a hacer también por los ambos lados así para que nos quede bien seguro y ya tenemos para poderle añadir el nombre a nuestro llavero lo siguiente que voy a hacer es voy a estar cortando lo que me sobró de este lado de este ladito no el día acá arriba no lo vamos a cortar voy a estar cortando también así que nos quede bien cortadito listo y ya ahí nos va quedando para nuestro llavero este hermoso cordoncito bueno no olviden de que nos quede derechito y cortándonos hasta que nos quede un poquito derechito no nos quede nos quede algo así vale bueno ahora sí continuamos con las hojitas y nuestro llavero que ya está bien pegadito lo siguiente en realizar vamos a tomar nuestras hojitas vamos a tomar nuestras hojitas y vamos a añadirles un poquito de silicona por los lados de al revés este es nuestro delantero y este es nuestro al revés vamos a añadirle por ambos lados un poquito de silicona que nos queden escondida de una vez la hebrita si ustedes desean esconderla perfecto la verdad yo la dejo así en un lado de nuestra hojita bien sea este o este vamos a echar bastante silicona no mucho pues un poquito más normal que el otro lado listo voy a coger esta otra hojita la voy a doblar y la voy a unir con la otra de esta forma la voy a unir muy bien y miren no fue suficiente silicona voy a echarle otro poquito quiero que me quede bastante porque con la silicona vamos a unir en nuestro tallito nuestra hoja listo ahora que vamos a realizar bien sea en el lado que ustedes deseen en este por este lado o ya sea por este lado vamos a doblar acá bien y vamos a meter nuestras hojitas de esta forma así que nos queden un poquito pegadas a nuestro tallo listo vamos a dejar que pegue muy bien listo no debe quedar algo así de esta forma cuando nuestras hojitas ya hayan pegado bien vamos a añadir la argollita a nuestro llavero de esta forma quedan muy resistentes si ustedes le quieren dar unas puntadas con hilo perfecto que sea el mismo color listo ahora vamos a añadir este decoración a nuestro llavero pero como es nuestro llavero va a ir personalizado en mi caso va a llevar un nombre antes de añadirlo a nuestro llavero yo le voy a poner el nombre entonces le voy a meter las letritas listo ya metí mi nombre a la decoración en mi caso es de rubiela que voy a hacer lo siguiente que voy a realizar es voy a darle por la argollita le voy a dar unas vueltas bueno que no nos quede que nos quede un poquitico apretado pero tampoco tanto voy a darle unas dos vueltas de esta forma y listo bueno lo siguiente que voy a realizar como las bolitas las piedritas que elegí son bien manchitas por este lado voy a sacar la hebra sobrante de esta forma ya sean con una aguja o con la misma aguja que estamos tejiendo acá también le voy a dar unas vueltas de esta forma entonces ya nos queda un poquitico más apretadito listo y ahora voy a realizar lo siguiente voy por este lado voy bien sea en el medio voy a meter mi aguja y voy a sacar el hilo sobrante lo voy a jalar y lo voy a a cortar nuestro llavero debe quedar así es muy bonito muy fácil de realizar después de que tenemos la práctica ya en unos 20 minutos o unos 30 minutos tenemos listo nuestro llavero espero que les haya gustado mucho que lo realicen no olviden darle like y dejarme un comentario y suscribirse a mi canal chao